Y aquí es donde ocurre toda la magia, por magia me refiero a ver victorios todas las noches, todos los días, todo el tiempo Mientras estoy en mi cama acostada, aquí Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy estoy muy muy feliz como cada vez que les grabo un video nuevo Hoy hice la reunión de Aranators, la que les comentaba en el video pasado que iba a ser Bueno, hoy es 13 de diciembre, 8 y es 14 porque ya es de madrugada de hecho Pero bueno, no quería dejar pasar el día sin que grabara esto Yo la verdad es que estoy más que feliz con haber estado con ustedes en la convivencia Éramos solamente 4, pero ¿qué importa? O sea, la verdad es que cada momento nos la pasamos genial Hablamos muchísimo de Ariana y platicábamos y reímos y todo Y pues fue genial, la verdad yo estoy muy muy feliz por haber compartido este momento con ustedes En verdad, muchas muchas gracias por haber ido Y los que no fueron, sé que muchos nos están viendo desde Perú, desde Chile, desde Argentina De muchos países que están pues algo retiraditos Entonces entiendo que pues no pudieron venir y eso Y los que igual son de aquí de México y que tampoco tuvieron la oportunidad de venir No se preocupen chicos, pero muchas gracias por su apoyo Siempre es algo que se les voy a agradecer muchísimo Y bueno, pues ya, dejémoslo de cosas muy curses y bonitas Y bueno, ahora sí, este video como pueden ver en el título va a ser un unboxing al disco de We Love Disney Que bueno, hoy en el día de la reunión, en tanto que estuvimos platicando y eso de la música y tantas cosas Salió el tema de este disco de We Love Disney Todavía empezamos a platicar de la música, de los discos, de quién es la canción, la de si otro hero Comenzamos a hablar de eso, ¿no? Y después se nos ocurrió caminar, nos fuimos a caminar y pasamos por un mix-up Y yo les dije, pasamos a ver cómo están los discos, ¿no? Y pasamos y vimos y Yours Truly My Everything Déjenme decirles que yo me quedé sorprendida Porque sigue siendo de los 20 más vendidos Está categorizado como un disco en éxito número 14, creo, si no estoy mal Estaban los dos discos en esa posición, no sé si por como artista o por qué Pero estaban los dos en posición 14, si no estoy mal, 12 o 14, no recuerdo bien Así es que bueno, me sorprende que a pesar de que ya tienen tiempo que salieron los dos discos Pues sigan manteniendo en ese, pues en ese como rango de buenas ventas Entonces la verdad es que eso está súper bien Y pues ya, el chiste es que seguimos platicando, seguimos viendo los discos y todo Y nos encontramos el disco de We Love Disney Yo la verdad es que lo pude comprar Dije, no, hoy sí me lo llevo No lo había yo visto en ningún mix-up Entonces bueno, como que me dio gusto ver el disco ahí Había otros como cuatro discos más Y bueno, yo me llevé, bueno Y pues el día de hoy vamos a hacer el unboxing Porque la verdad es que estoy muy emocionada Compré el disco por una canción, ya lo sé, ya lo sé Pero es Ariana, o sea, no me duele, les juro que no me duele O sea, no por el dinero, sino como que pues es ella Es la esencia y esa canción es muy bonita O sea, me gusta mucho la película de Hércules Y pues que ella haya cantado una canción de Disney Es, wow, sí, es increíble, ¿no? Entonces para mí no hay problema Me encantó comprar el disco Pero pues ahora sí vamos a abrirlo No he abierto el disco, ni la bolsa, ni nada Se los voy a enseñar así tal y como está Espero que se lo puedan apreciar bien Lo compré, como les digo, en un mix-up En exactamente la sucursal que está en la calle de Madero Lo compré ahí Me costó 141 pesos No se me hizo tan caro Porque pues está bien Además creo que es edición especial de importación Porque como les digo, yo en otros mix-up Yo no lo había visto Entonces sí como que Haberlo encontrado ahí fue muy muy bueno Y de mucha suerte además Bueno, el disco está aquí Aquí está la bolsa Aquí está, te los voy a enseñar un poquito más de cerca Y bueno, aquí está el disco Aquí dice We Love Disney Lo compré, como les digo, en mix-up Aquí el precio lo traía mal Pero bueno, fueron 141 pesos Está muy muy bonito el disco Si lo pueden apreciar como Aquí tiene los brillitos y eso Por acá la parte de atrás Aquí vemos donde está Aquí tenemos Sería una grande Y pues hay muchísimas más canciones De Aladdín De La Sirenita El Rey León Los Muppets La Escena del País de las Maravillas El Lugro de la Selva Pocahontas Mary Poppins Muchísimas, muchísimas, ¿no? Entonces bueno, pues vamos a abrirlo El plástico está como que un poco más grueso De lo normal de otros discos Pero chan, chan, chan Ya salió ¡Ah, qué emoción! Y bueno, aquí está ya sin envoltura ¡Tan, tan, tan! ¡Ah! Bueno, aquí tenemos a Campanita Está ahí muy bonita Creo que Campanita es uno de los personajes Más característicos de Disney Así que está bueno Está muy bueno que la hayan puesto como ella Representando como el disco y eso Aquí tenemos, no sé si alcanzan a ver Como la portada Esperen, déjenme ver Creo que está como que así de lado Pero bueno, aquí abajo dice Disney Si se alcanza a ver Y tiene como Es como figuritas, ¿no? Y se alcanza a apreciar Aquí trae algo Que vamos a ver qué es Chan, chan, chan Ok, trae esto Vamos a ver qué dice Ok Tenemos aquí la primera página ¡Oh, ya sé! Son quienes cantan Vamos a ver dónde sale la chaparra ¡Oh, miren! Aquí está ¡Ay, caray! Bueno Es toda una tira Más bien, es toda la tira Vemos aquí Ni yo, Jessie J Jason DeLuro Grande Stephanie Ariana Grande ¿What? Se ve hermosa Bueno, y todos los que cantan las canciones, ¿no? Follow Boy ¡Wow! Lori Kelly Todos, 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 todos Oigan, pero que no Demi Levato cantaba la de Let It Go De Frozen ¿Por qué no sale aquí? Que alguien me explique Bueno, equis Aquí está Ariana Se ve muy bonita Y déjenlo vuelvo a doblar Para ver más o menos Cómo está esto Ah, caray Ah, caray Ok Ok, creo que ya lo doblé mal Pero bueno, aquí La portada es esto Y aquí vienen ellos Bueno, de este lado vienen como Todos los artistas Y de este otro lado Vienen como Los nombres de las canciones Y eso Por lo que veo es como Todo este lado de atrás Así que vamos a empezar Por este Este otro lado Ah, bueno, aquí la primera canción Y así vamos a ver Aquí está la de Ariana Bien, aquí está Ariana Grande Sí, otro hero Hércules Y pues trae todo, ¿no? Los productores Quienes trabajaron en ella Y eso Yo creo que está muy, muy bien Ariana Grande También ahí aparece su nombre La disquera Todos los que participaron Los productores y eso Y pues así trae todas las canciones Todas, 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 todas Todas Y al final trae un agradecimiento A todos los que participaron En la creación de este disco También, bueno Hay como otros nombres Que supongo que son como De todos los productores y eso Aquí mencionan otra vez Ariana Grande Scully Brown Bueno, como que igual Todos los que participaron, ¿no? Los cantantes Los managers Productores Todos ellos Y pues acá trae otra vez La campanita Y aquí la portada Y la vamos a volver a A doblar Y bueno, pues aquí lo tenemos Esto, como les digo Esto va guardado Aquí Así que lo vamos a volver A meter en su lugar Listo Y pues aquí trae el disco Aquí la parte de atrás Lo verdad es que me parece Son una caja Un poco simple Pero creo que es lo necesario Y lo básico Como para este disco Que pues son Realmente pues solamente Canciones De las películas Entonces no me parece Como que necesitar algo Tan extravagante O cosas así Así que pues está bien Está lindo Está como para ponerlo así Y conservarlo Bueno, a mí me gustó mucho No sé ustedes La canción igual Les digo Me parece hermosa Y pues trae todos los Este Los nombres de las canciones Y eso Los productores Y todo eso Y pues está súper bien A mí la verdad es que Me gustó mucho Me gusta mucho La canción también Y en sí O sea Por ella Compré el disco Pero digo No importa Porque lo vale ¿No? Es como que Genial Y pues chicos Creo que este ha sido Un video muy cortito La verdad Pero pues no No había mucho Como de qué hablar Y sinceramente Fue el unboxing Y pues bueno Este disco va a estar Otra vez En mi En mi En mi lugar Donde están todas las cosas De Ariana El perfume Los demás discos Todo eso Y bueno Si se pueden dar cuenta Ya no está aquí Como el librero Donde tenía como Todas mis cosas Aquí arriba El perfume Y eso Cambié como Todas las cosas En mi cuarto Y pues está como Del otro lado Y de aquel lado No tengo nada de arena No sé Solamente está como El perfume Y de esas cosas Pero pues todos los posters Siguen acá De hecho ya no tengo Mucho lugar Para los posters Pero voy a hacer Yo creo Otro espacio También atrás de mi puerta Bueno Pudieron ver el fondo De la otra vez Cuando grabé El video Del concurso Si no esté mal Y de la reseña Del concierto Bueno Ya tengo como Dos fondos Para grabar Así que bueno Pues chicos Gracias por ver este video Espero que si les gustó Dejen un amarito arriba Y un bonito comentario Suscribanse a este canal Si no lo han hecho Marías sociales Están apareciendo En algún lado De la pantalla O si no En la cajita de descripción También están los links Para que vayas Y me sigas Y pues que les puedo decir Independientemente de esto Les digo Hoy fue la reunión Y me la pasé increíble Yo creo que cuando ustedes Vean este video El siguiente video Que voy a subir Va a ser el de la reunión Porque lo tengo que editar Y subir cosas Y eso Pero bueno Espero que les guste Gracias a todos los que me están Apoyando todavía Que siguen aquí 370 y tantos suscriptores Que no recuerdo El número exacto Pero en verdad Muchas, muchas gracias Por todo su apoyo Los quiero muchísimo Muchísimo Y pues Los quiero mucho Les mando muchos, muchos besos Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Adiós Soy una loca Soy una loca Pero tengo un disco Y soy feliz Soy una loca feliz Terminamos por hoy